Y recién Pablo hacía también todo un desarrollo de lo que aconteció en Italia en estas elecciones que hubo ayer domingo para renovar el Parlamento, donde la derecha italiana ganó estas elecciones y podría formar gobierno. Pero vamos a conversar con Francisco Castaño en esta oportunidad, que es licenciado en Relaciones Internacionales de UNICEN y también magíster en Relaciones Internacionales. Vamos a conversar con Francisco sobre lo que aconteció este domingo en Italia. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, hola. Buen día, Mercedes. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer tenerte acá con nosotros para que nos ayudes también a entender qué es lo que ocurrió en Italia, cuán importante es esta elección. Bueno, háblame de Meloni. ¿Qué podría convertirse? Es algo un hito en Italia porque podría convertirse en la primera mujer premier de la historia. Sí, así es. Se realizaron elecciones para elegir alrededor de 600 parlamentarios, entre 400 diputados y 200 senadores. Alrededor de 50 millones de italianos estaban llamados a votar y fue una especie de anuncio de lo que podía llegar a pasar, que ganara la coalición de la ultraderecha, que fue lo que terminó sucediendo al final. Alrededor del 43% de los votos sacó la coalición de partidos de la derecha y la ultraderecha. En primer lugar, el más votado fue Fratelli de Italia, que serían hermanos de Italia, conducida justamente por Giorgia Meloni. Y esta coalición estuvo acompañada por la Liga, la Lega y Forza Italia, el partido del histórico Silvio Berlusconi. Y en este caso se habla de que Meloni sería la elegida premier porque el sistema de Italia, Sergio Mattarella, que es el actual presidente, tendría que pedirle formar gobierno a una persona, digamos, de la coalición de este partido. Como el partido mayoritario fue la de Fratelli de Italia, hermanos de Italia, conducido en este caso por Meloni, es casi con seguridad del 100% que ganará y será elegida Meloni para conducir como premio de Italia por primera vez en la historia de la joven república italiana. Espera, que hago un paréntesis porque tenés compañía ahí. Veo que... Está interesante, parece ser. Le interesó el tema, le interesó que hablemos de las elecciones en Italia y me da y quiso aparecer en cámara. Bueno, ¿cuándo sucedería esto que nos estás diciendo de Meloni que podría ya formar gobierno? ¿Cuánto falta? ¿El mes que viene es? Sí, aproximadamente. Es probable que en octubre, que no hay una fecha especial, digamos, por constitución, que una vez realizadas las elecciones sea nombrada. Porque además estas elecciones fueron llamadas en julio cuando el que es actual premier, Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, dimitió, pero no dimitió de pleno, sino que sigue estando, digamos, hasta que asuma Meloni, que probablemente elegirá Matarella el presidente para el mes que viene. Otro relevante de la elección fue el desplome de lo que fue la participación en la elección de Italia. Ah, eso, hubo como mucha apatía, ¿no? Sí, alrededor del 65% de participación de los ciudadanos. Recordemos que el voto no es obligatorio, pero cayó casi 10 puntos en relación a las elecciones de 2018. Y se ubica en un umbral de los más bajos en la historia de las elecciones de Italia. Se ve que hay un descontento generalizado de la población hacia la política en general y hacia, digamos, la situación actual en Italia. Con la situación, con la guerra de Ucrania-Rusia y el aumento, sobre todo, de las boletas de gas y de luz. Ya hemos visto que muchos comerciantes italianos pasaban de pagar 100.000 euros a casi un millón de euros con el aumento de los costos. Más allá de que sea la derecha, la octaderecha, en este caso Forza Fratelli d'Italia, es una especie de un partido heredero de movimiento socialista italiano, que es un movimiento fascista, es el heredero de este movimiento. Más allá de eso, de que el Partido Democrático, en este caso de la izquierda, de la centro-izquierda, llamaba a que no votaran el enfacismo, muchos jóvenes también han votado y jóvenes que no han vivido esa situación anterior. Y jóvenes que, bueno, que en la cuestión de, es muchas veces alcanzado de mayor desempleo. Si bien, recordemos que Italia es la séptima, creo que una de las mayores economías, no me acuerdo si es la séptima o la quinta de las mayores economías en el mundo. Como sucede generalmente, los jóvenes son de los sectores más golpeados y si le sumamos el descontento, la inflación y la guerra, el alza de precios, también es una cuestión que ha sumado para la elección. Para que no haya tanta gente a votar. Y como vos decías, al no ser obligatorio, también eso, por supuesto, que ayuda a este no ir a votar. Hablame de Giorgia Meloni, de algunas promesas que ha hecho, de algunas propuestas que ha hecho, se habla del rechazo a los inmigrantes, de algunas políticas más duras, pero a ver, describinos para conocerla. Sí, Giorgia Meloni es una política, fue elegida ministra de la Juventud en 2018 por Berlusconi, tiene una carrera política muy interesante, empezó, bueno, a los 15 años a meterse en la política, fue dirigente de movimientos estudiantiles, empezó a participar de, digamos, de lo que eran los partidos estudiantiles y a partir de allí se fue metiendo en política, pero tiene una política, como habíamos mencionado, como habías hablado vos, que algunas la califican como fascista o de derecha a ultraderecha, porque basó su campaña en ser una mujer cristiana, una mujer blanca, en el rechazo a la inmigración, en políticas duras frente a Europa. Meloni ha hablado en reiteradas ocasiones también, ha sido elogiosa con Putin, que es una persona centrada, cristiana, con valores éticos importantes, también ha basado su campaña en una menor presión fiscal, es decir, es una persona, una mujer, que bueno, que es periodista, política italiana, que ha tenido una campaña muy clara en ese sentido, no han dado en los contapujos, ha dicho sí a algunas cuestiones, como las que había mencionado, no por ejemplo a el cultivo LGTQ+, entre otras cuestiones que han marcado, basando esta campaña justamente en que es una mujer madre italiana cristiana, que son cuestiones propias y que este movimiento globalizador, como lo llama ella en este caso, no podrá arrebatárselo. Perfecto, Francisco. Bueno, te queremos agradecer, como siempre, este ratito. Muchas gracias. Es importante tu explicación siempre para entender el contexto también, en este caso de Italia. Te mando un abrazo. Bueno, Mercedes, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos la próxima. Dale, será un placer.